Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible regreso de Griezmann al Atlético de Madrid, del posible regreso de Pjanic a la Juventus, de lo último de Leo Messi, del descontento de Laporta con Koeman por Ricky Puig y una maravillosa noticia sobre Andrés Iniesta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Laporta quiere que Ricky Puig tenga más protagonismo en el primer equipo. Según ha informado el periodista Gerard Moreno, Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona, no entiende por qué Ronald Koeman no le da protagonismo dentro del primer equipo a Ricky Puig, quien nunca ha sido una pieza relevante dentro de la plantilla y se ha quedado sentado en el banquillo en la mayoría de encuentros esta temporada. Una duda que se ha creado en todo el entorno de la entidad blaurana, que está tónita debido a lo poco que ha jugado en toda la temporada. Teniendo en cuenta que Pedri y el resto de mediocampistas han mostrado que están fundidos a nivel físico, Joan Laporta considera a Ricky como una pieza clave para mantener el espíritu de la masía y dar el ejemplo a todos los jóvenes de las categorías inferiores, que sientan que pueden dar el salto al primer equipo y que no es imposible hacerlo en este momento. El joven canterano solo ha jugado 11 partidos en liga, solo dos como titular. Por tanto chicos, noticia llamativa, no entiende Laporta la suplencia constante de Ricky Puig, un Laporta que ya ha empezado negociaciones con Leo Messi. Y es que renovar al argentino es el primer tema de cada día en Can Barça. El club no se imagina sin Leo en la próxima temporada. Y Joan Laporta comenzó su particular campaña para convencer al argentino en cuanto llegó al puesto de presidente. Lo dijo públicamente que iba a hacer todo lo posible para tener una nueva firma del crack argentino. Y de momento está cumpliendo con los pasos que hay en su agenda. Laporta no tiene prisas, puesto que sabe que Messi no va a traicionar al club, ni se va a ir sin antes dejarlo todo atado con el Barcelona, de modo que las negociaciones van a su ritmo. El diario Sport ha explicado este martes que el presidente del Barça y Jorge Messi, padre del futbolista, llevan varios días de conversaciones en las que se ha estado hablando del futuro del club y de cómo podría ser el contrato de Leo. El citado medio ha indicado que el Barcelona ya ha podido sentar las bases del acuerdo y que Laporta ha explicado la propuesta que tienen desde la directiva para su máxima estrella. La idea de momento ha sido acogida con buenos ojos por el entorno del Rosarino y eso es un paso muy importante hacia la deseada renovación. Pero todavía quedan varios detalles por negociar y es que el Barcelona quiere dejar atado ya a Messi hasta el final de su carrera deportiva, mientras que el delantero desea tener la seguridad de que se intentará hacer una plantilla que compita por todo. Lo que está claro es que las cosas del palacio van despacio y aunque hay predisposición entre las partes implicadas, todavía quedan algunas semanas de reuniones. Eso sí, la renovación de la pulga sí que está más cerca que antes. Por tanto chicos, noticia importante, negociaciones en marcha con Messi según Gerard Moreno. Vamos a hablar ahora chicos de Griezmann y es que Simeone pide la vuelta del francés al Atlético. Según ha informado Eduardo Inda en el chiringuito de jugones, Diego Pablo Simeone le ha pedido a la directiva del Atlético de Madrid que intente firmar el regreso de Antoine Griezmann para la próxima temporada con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a una campaña donde esperan volver a ser un candidato a ganar la UEFA Champions League. Una noticia que podría cambiar el mercado de fichajes de verano. El delantero francés que se fue del conjunto colchonero en verano del 2019 no ha rendido al nivel esperado en el Barça donde solo ha anotado 34 goles en 96 partidos y estaría en la puerta de salida con la intención del conjunto blaugrana para hacer caja e intentar comprar a Erling Haaland. El Atlético de Madrid con el interés de Simeone como razón principal para intentar su regreso se comunicaría con el conjunto culé para conocer la situación de Griezmann e intentar negociar una posible compra. Por tanto, vamos a ver qué es lo que ofrece el Atlético por un Griezmann que recordemos cobra bastante, tiene una ficha muy alta y lo que quiere el Barcelona precisamente también es aligerar la masa salarial además de generar ingresos con ventas para afrontar posibles fichajes. Vamos a hablar ahora chicos de otro jugador que no acaba de convencer lo más mínimo en este caso, hablamos de Miralen Pjanic y es que Pjanic comentó esto a mediados de febrero las razones exactas por las que no tengo el tiempo de juego esperado no las tengo, sigo trabajando y tengo que respetar las decisiones del entrenador aunque no esté de acuerdo, continúo queriendo dejar mi huella en este club desde entonces el centrocampista ha jugado tan solo 4 partidos en total con la camiseta del Barça de los 4 encuentros que ha jugado, 3 fueron saliendo del banquillo y solo uno como titular fue ante el Elcher 24 de febrero pero su rendimiento no le gustó nada a Koeman que decidió sustituirle al descanso dejándole señalado desde ese duelo contra los ilicitanos el técnico holandés solo contó con él en 12 minutos en la vuelta de octavos de Champions League ante el Paris Saint Germain desde París el Barça ha jugado 10 choques y el ex de la Juventus no ha participado en ninguno perdiéndose 3 por lesión es evidente que su entrenador le ha dejado completamente marginado y todo indica que no contará con él en lo que resta de campaña por este motivo desde el club saben que lo mejor es que se marche y desde hace semanas están buscándole salida de cara a este verano en RAC1 han señalado que el destino de Pjanic podría ser regresar a la Juventus mediante un nuevo trueque como el que le llevó al Camp Nou el año pasado en ese caso el 8 llegó a cambio de Artur Melo en una operación de inteligencia financiera en la que teóricamente los culés pagaron 60 por el de Tuzla y los bianconeros más de 70 por el brasileño ahora podría suceder algo similar aunque no sería el de Goyania quien entraría en el traspaso parece que hace unas semanas italianos y culés se reunieron y plantearon un intercambio entre Pjanic y Rodrigo Betancourt el charrúa sería el elegido por parte del Barça para reforzar su centro del campo mientras que los juventinos recibirían de nuevo al Bosnio el problema de este trueque sería el precio de uno y de otro ya que el valor de mercado del sudamericano es de 12 millones superior al de Pjanic según Transfermark el balcánico cuesta 28 millones de euros mientras que el uruguayo vale 40 por lo que el Barça debería pagar algo más por él además hay que tener en cuenta que Betancourt tiene solo 23 años mientras que el culé ha superado la trentena tiene 31 por lo que quizás desde Turín no estén interesados en aceptar este cambio habrá que ver cómo evoluciona todo pero lo que es seguro es que en el Barça el charrúa gusta mucho desde hace años y estarían deseando poder llevar a cabo esta operación por tanto vamos a ver si se hace efectivo este nuevo trueque esperemos que el Barcelona no vuelva a hacer la barbaridad que hizo cambiando a Artur Melo por Miralem Pjanic nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a acabar hablando chicos de una maravillosa noticia sobre Andrés Iniesta nada más empezar la semana el Bissel Kobe anunció una rueda de prensa de Andrés Iniesta que cogió a todos de imprevisto a sus 37 años cumplidos este mismo martes y recién salido de una lesión de 4 meses muchos se temían una mala noticia pero no el campeón del mundo seguirá dos años más la entidad japonesa comunicó a Bombo y Platillo que Iniesta renueva hasta 2023 al mago de Fuente Alvilla aún le quedan energías para continuar al menos otras dos campañas hasta los 39 en total Andrés Iniesta ha disputado hasta la fecha 828 partidos oficiales 5.771 minutos 82 goles 130 asistencias documentadas 68 tarjetas amarillas sin ninguna expulsión a lo largo de 19 temporadas ejemplo de clase dentro y fuera del campo el futbolista que puso de acuerdo a todos los campos de España por tanto gran noticia para el fútbol en general en Japón concretamente disfrutarán de dos años más de fútbol de Don Andrés Iniesta nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima